Hola, muy buenas, esperemos como va esto, a ver, ha empezado ya, ha empezado, si, ya está, ha comenzado, a ver, a ver, a ver, esperemos un momentito, a ver como, esperemos a que tengamos algún espectador. Eh, tenemos 110 cofres, este va a ser nuestro primer directo del canal, así que, hay que darle telita, madre mía, a ver si un viernes hay gente de host o algo, pero bueno, pensemos. 110 cofres, madre mía, los tengo estos desde, no, desde que comencé el juego o no, fue desde el primer, no, desde el, los tengo desde agosto esto, si, desde que comencé el canal los tengo. Tengo, a ver, 45 cofres de botín, eh, a ver, que más, uy, le doy izquierda y se va a la derecha, si le doy derecha se va a izquierda, pues si, bueno, 45 cofres de botín. Bueno, qué más, a ver, cofre poco común, 10, épico, 2, cofre de Halloween, 17, cofre de Halloween poco común, 2, cofre de Halloween épico, 1, cofre del festival de invierno, 10, cofre del festival de invierno poco común, 2, cofre del festival lunar poco común, 2, cofre de Dejaca, cofre de, cofre de, coño, de Cromi, coño, con estas teclas, cofre de Aurel, cofre de Zarya, cofre del pobre de Sondius, cofre del pobrecito de Malta, el que la han matado, uno de Alex Transa, uno de Teltuzad, y un legendario, ese va a ser la joya de la corona. Un cofre del festival lunar, bueno, 10, esto ya hay que llegar, así que están los 45, ahora vuelvo, voy a hacer una pequeña pausa. A ver, ya estoy aquí, de nuevo. Tenemos dos espectadores, quisiera, a ver, este es mi primer directo con OBS, y no sé cómo va esta cosa de los textos, de los comentarios, o como quiera que se pueda decir. A ver, así que, me gustaría saber si uno de los espectadores que diga algo, un puntito, un saludo, un hola, para ver si esto del chat funciona o no funciona. Bueno, esperemos, hasta que lleguemos a 7 minutos transcurridos, llevamos 3 con 36, así que, a ver si se mete más gente y vea todas las aperturas. Ok, vamos. Uff, no sé cómo irá. Veamos, a ver. Bueno, a ver, cuántos espectadores, vamos. Dos espectadores. A ver, uno de los dos que ponga hola o algo. Un puntito. No hay nada. I don't see. Madre mía, a ver, cómo podemos hacer esta cosa. Y... Vamos a comprobar. Vaya, ya tenemos un comentario, así que, está bien. Pero... Vale. María S.A., un saludo, gracias por tu colaboración. Esperemos un poquito más, a ver. Tres espectadores, ala. Ya somos tres. Qué guay. Esperemos un ratito más. 45 cofres. Es que yo... Me acuerdo haber abierto dos cofres la anterior vez, porque es que ya estaba ya haciendo dos y las ganas, pues, me han podido. Y me dieron una legendaria. ¿Dónde está? ¿Cuál era? Fue la de Aurel, en modo... Ah, no me acuerdo cómo se llama. Espera, apoyo. Aurel, Aurel. Me dieron esta. Y esta me dieron. Está chula, la verdad, eh. Legendaria, no me lo esperaba. Pensemos. A mí la que me gustaría que me dieran sería la de... ¿Dónde está? La de Rengar, en modo... Modo máquinas de guerra, como se diga. La de... La de Kringris, en modo... Superagento, como se diga. Pero, vamos, está chula. No creo que me den esa, porque hasta ahora no he jugado desde... Desde el lunes que no juego. Lunes, domingo, por ahí. ¿Quién más me gustaría que me dieran? Vamos a ver los aspectos. A ver, los aspectos... Bueno, haz moda, no es que lo juegue mucho. Pero, bueno, si me lo dan, bien recibido está. Esta sí me gustaría que me dieran Illidan. Uf. Illidan me encanta, la verdad. Es muy complicado de usar y a veces es muy traicionero, pero bueno. ¿Qué más? Abazur en modo... Este está chulísimo. Me gustaría que me dieran a este, la verdad. Sigamos, a ver. Este también está chulo. Pero bueno, vayamos ya, botín. Venga. Me gustaría que me dieran también al carnalisco. Está chulísimo. A ver, a ver. Siete minutos transcurridos. Vamos a comenzar ya. Los cofres estos de uno. No sé si empezarlos. No, este no lo dejamos solo. Cofre de festival lunar. No, empecemos por los cuarenta y cinco. Qué chula la caladrita ahí. Diez, cuarenta y cinco. Aquí están. Vale, muy bien. Vale, ahora voy a hacer una... Ahora vuelvo. Voy a comprar una cosa. Vamos a hacer una cosa. Voy a comprar una cosa. Y ya estoy de nuevo Así que venga, comencemos con las aperturas Uff, me he retrasado un minuto Venga, comencemos ya Mmm, legendario Uff, aquí, a ver, como mínimo voy a llegar Espero, de 110 cofres Llegar a los 5 legendarias A 5 runas legendarias, a ver Hostias, dos épicas, ahí Venga, a ver Hombre, teniendo en cuenta que no tengo Casi nada, supongo que me van a dar todo el rato Buenas cosas Porque vamos, desde llevo ya que medio año Sin abrir estas cosas Eh, primera épica Vaya, Sile Y no le Bueno, el aspecto ese creo que sí, lo tengo Pero en otro color Sí, vamos a cogerlo Y otro más Hostias, dos Dos poco comunes en el mismo sitio Ábrete Vaya Sile Man, no le Pero bueno, nos lo quedamos todo bien recibido Dado que no tenemos nada Joder Dos Están saliendo todo el rato en el mismo sitio A ver si salen dos legendarias Una vez me pasó Hop Y No le Pero está chulo Malta El animado está guay Me gustan los grafitis animados estos Vamos a seguir Y Vaya Ya no salen en el mismo sitio Chromie Vaya Runitas Veinte O sea, esquirlas, coño Que no sé por qué me sale decirle runas A aceptar Vamos a ver Una cosa Cofre de botín Sigamos Un épico ¿Qué dice? A ver Es el primer audio que escucho de estos Sigamos Y Cofre de botín Sigue Keltuzat Keltuzat es uno de mis héroes favoritos Joder Lucio Bueno, hace mucho que no lo uso, la verdad Pero está bien Quiero que salga ya la primera legendaria Joder No, bueno, sí Pero vamos a recibirlo todo No estamos para gastar dinero Eh Vaya Veinte esquirlitas Shul Modo Serpiente Está guay A ver si sale ya alguna legendaria Nada Todo de golpe Tirán de modo Sacerdotisa Rosa Bueno, no está mal Cofre de botín Sigamos 36 Por favor Que salga ya alguna legendaria 50 esquirlas Bueno, no está mal Sigamos Cofre de botín 35 Al fin Legendaria Toma ya Nuestra primera legendaria Comencemos A ver Aquí Esto Esto A ver Yo pienso que va a ser una montura La verdad Una montura Veamos A ver Cuánto Sí Demos 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 Montura Montura El unicornio Ya lo tengo Así que Ostias Que guay Toma Una de Aspecto mecánico No me lo esperaba La verdad Está chulísima Esta Y Tazadar Uf Tazadar le tienen que hacer unos buenos arreglos La verdad Que está muy Muy poco usado La verdad Y da para mucho Pero bueno Blizzard Ya vais Haciendo Un segundo Rework A Tazadar Porque vamos Es que está ahí En el banquillo de mascota 34 Sigamos A ver Vale No nos emocionemos tanto Porque dos épicas Hay muy Hay poca probabilidad De que salga Chen Joder Es que a Chen Le tienen que hacer un rework De los buenos Bueno En su época Era Vamos Era fortísimo Sigamos A ver Cofre De botín 33 Todo es de golpe Johanna Modo ¿Cómo se llama esta? Modo gótica 32 Y Épica Esta la abriremos Despacito Y Venga 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 Caliéntate Vaya Sile 31 Todo de golpe Hombre No está Está chulo Reynor Me encanta Está bien Cofre de botín Número 30 Dios Qué cofre Qué cofre Qué cofre más Soso Todo blanquito No me gusta Venga 250 150 Bueno Hostias Esta me gusta El estandarte Sigamos Cofre de botín Número 20 Dios Qué Estimulantes Tres días Tres días Pues qué penita De que estos tres días Justamente vaya a trabajar Vamos O sea que es un Chasco enorme Un estimulante De tres días Cuando no lo puedes usar Cofre de botín Número 28 Y todo de golpe Johanna Juramento Sagrado Carmesí Bueno Tengo mejores Skin Que esa A ver Cofre de botín Número 27 Casi a reina Pirata Ciclónica No está mal Casi la verdad Está Está muy chula Uh Cofre Número 26 Casi me acuerdo Que salió Por el aniversario De Diablo Creo O no me acuerdo Ya ni me acuerdo La verdad Otro cofre Sosito Sigamos A ver 20 esquirlas Bueno Las esquirlas Vienen muy bien A ver Veamos como van Los análisis Seguimos Tres espectadores Bueno Mejor que nada Eh Veamos como va Todo No está mal Para un primer Directo Para alguien Que está iniciando Como yo No está nada mal Cofre Cofre de botín Número 25 Ya está Un épico Esto despacito Vamos a ver Vamos a ver Venga Una montura Pues no Limín Rematador Amarilla No está mal A mí me gustaría Que me salga Limín Modo Temblaria En color morado Está chulísimo Otro Que se abre De golpe Lunara Campeora De la cosecha Campeona De la cosecha Cofre de botín Número 23 Uy Aquí faltaría Un legendario Para que sea Una banderita A ver Uy Casi la he roto De golpe Estandarte Kaelta Soberano Y Genji Oni de Bado No está mal Primer aspecto De Genji Que tengo Me acuerdo Que hubo un día Un evento En la que Genji Antes de casaliar El héroe Te daba Un aspecto Del héroe Yo me acuerdo Que lo conseguí Y no tengo El aspecto Así que bueno No le vamos a dar Importancia Porque solo es Un aspecto Cofre de botín Número 22 Un medio sosito Garros Letal Garros No se No No deba mucho Vamos a bajar Un poquito El volumen De Del juego Opciones Sonido Uff 80 80 83 Bueno Vamos a dejarlo Por aquí Aceptar Ya está Un medio sosaina Otro paquete De estimulantes Pero 3 más 3 Son 6 Así que Cuántos días Va allá Vamos a esperar Si lo acepto 6 días Eso ya me gusta Más Sigamos Un épico Y Illidan Épico Pero Sile También Sigamos Difis 9 Un doble Poco común Sagara Caldir Ábrete Diablo Tóxico Sile También Cofra De botín Número 18 Un medio sosaina Todo de golpe Carnicero Verdugo Sile Cofra De botín Número 17 Un medio Medio sosaina Lili Aventura P Púrpura Estandarte De guerra Cer De char No está mal A ver 16 Un épico Sigamos A ver Cárgate 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 Montura Comentarista Illidan Sile También Cofre De botín Número 15 Y Vaya También Le tenemos Me gustaría Que me salga El carnalisco Cofre De botín Número 14 Epa Legendaria Toma Dos legendarias Llevamos Hasta 5 No voy a estar Feliz Bueno Hasta 6 Porque tenemos Un asegurado Montura Vaya Justamente Este Al que no Lo uso Tanto Es que Lo comenté Antes Al principio No me gusta Tanto Pero bueno Bienvenido sea Cofre de botín Número 13 Como salga Una doble Legendaria Que va a ser La hostia Anda 4 Espectadores Muy bien Sigamos Un Sosaina Karacin Dragón De llamas Bueno Karacin La verdad Tengo mejores Skin Pero no está mal Se acepta Dulce Un Sosito No No vamos a gastar oro Porque se está Estoy ahorrando Voy a ahorrar Para el nuevo héroe Que salga No sé quién será A mí me gustaría Que sea Malganis Malgaris O como se llame Pero estaría chulísimo Que salga ese Cofre de botín Número 11 Un Sosito Kerrigan Señora Del Tormento Kerrigan Si bien He visto por los foros Que está llamando Mucha atención Que tiene que hacerle Un buen rework Porque vamos Es que Está chula Pero No está del todo Completa A ver Sigamos Y Épico 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 Monturita Hostias Este me encanta Malfurion Y le tengo que subir de nivel Porque es que le tendría El nivel 2 Al pobrecito 2 o 3 o 4 Pero vamos Pero no llega a las Ranked De Team League Sigamos Cofre de botín Número 9 Legendaria Vamos Una legendaria Un Sosito No tan pequeño Vale Pero todos Iles Bueno Son 20 45 Esquirlas Sigamos Un cofre de botín Número 8 Sosito Malfael Su Sepultero No Sepulturero Joder macho Como se Que originales Son con los nombres Pobre manzarael Con lo que molaba Es que antes El primer día que salió Te podías cargar A los 5 heres Ahí de golpe Pero le empezaron A bajar La pasiva Y luego la Luego la ulti Vamos Que es que dio penita El pobrecito Ya están Y dan ganas De usarla A mi al menos Otro que Está ahí En plan Como mascota Del juego Sería Sondius Es que no dan ganas Ni de sacar la paseara Pobrecito Tienen que hacer Un buen trabajo Mucho trabajo Con algunos heres Pero bueno Otros ositos Gul'dan Gul'dan Joder Está chulísimo La verdad Cofre de botín Número 5 Uy Épico Montura Joder Me está saliendo Todo de tasadar Pero este Ya le tengo Y sigamos Cofre de botín Número 4 Y quedan 69 Cofres Sigamos Un medio Susaina Sile Y no Está bien Para completar Los 5 Demonios De Diablo Faltaría Belial Y estaría Yo me pregunto Cómo le sacaran Porque ese bicho Era un mastodoncio Ocuparía Toda la pantalla Para saber Cómo lo harán Estaría Muy Estaría muy Chulo verlo La verdad Seguramente Ya estarán En trabajo Los de Blizzard Pero bueno Otra cosa Es cuando salga Porque el Twitch Hat Les empezaron Ahí a desarrollar Hace 2 años Así que Quién sabe A lo mejor Están desarrollando Belial Hoy Y en 2 años Sale Pero bueno Todo se sigue Cofre de botín Número 3 Un sosito Eh ¿Y cuándo hay carrega? ¿Qué mierda es esta? Parece que se ha lavado El pelo con Pantene Madre mía Sigamos Cofre de botín Número 2 Estará calentito La legendaria Eh Silly Me ha tocado En el primer cofre O en el segundo cofre Que abrí Desde el primer vídeo Pero bueno Unos analytics Vaya Se nos fue El espectador Número 4 Qué penita Pero bueno Todo se sigue Cofre de botín Número 1 El último De este De esta sección Vaya Qué mal final Para este cofre I don't like it Pasemos con los cofres Poco comunes Vamos Aquí ya son todos Cofres medios Osainas Vaya Tatatatas Ceratul Alto templario Perlado No está mal Ceratul Está bien Desde su reward La han hecho muy O sea Desde el reward De los invisibles Están todos esos Muy pesados Tanto muy Toca pelotas Pero está bien Reynor Artillero Especialista Latón Reynor Cofre poco común Número 9 Vaya Me pregunto Si en los poco comunes Caerán algún legendario Pero bueno Vaya Un caballito blanco Pero sí Cofre poco común Número 8 Un sosaina Malfurio Manto Tormentado Otoñal Una salida De las llamas Que es mejor Sigamos Cofre poco común Número 7 Un épico Y Cárgate 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 Hostia Una vez que no digo Montura Sale Montura Caballo de guerra Acorrazado Este está chulo Cofre poco común Número 6 Vale Hemos comprobado Bueno Por segunda vez Comprobamos Que los poco comunes También salen épicas Mira Aquí está calentándose Caliéntate Ey Maestro Chen de guerra Jaina escarlata Por segunda vez consecutiva No sale esta Vamos Como si no hubiera un traje Si me sigue saliendo la misma Vaya Un doble de Johanna Vamos a ver que hice Eso ha estado bien Eso ha estado bien Bueno Ahora sé porque es un Común Hostias Alarak Heraldo de Nezut Crepuscular Nos ha salido aquí Este El de Piratas del Caribe Vamos para acá Como se llamaba ese No me acuerdo El David Jones Como se diga Pero era por ahí Poco común Una Un poco común A secas Un sosito Hostia Diablo Kaiju Carmesil Kaiju Kaiju Eso de que era Me suena Kaiju Hostia Así de Pacific Rim De esos robos que luchaban Contra lagartos Del espacio Bueno Cofre poco común Número 4 Un sosito Esto todo de golpe Murky terrestre oscuro Joder Murky la verdad Me gustaría probar La verdad Está súper chulísimo El pescadito este Que parece un conejo Uy que chulo es Vamos Y cofre poco común Número 3 Nos quedan 58 58 cofres No hemos llegado Ni a la mitad Hostia Un triple Poco común Vaya todo Yo pensaba que iba a ser todo Si les Está guay este El shul emoji Emoji Como se dice Coño diga Si vamos Cofre poco común Número 2 Tastas Bala Y muradín No está mal Mejor eso que nada Cofre poco común Número 1 Y Otra mala despedida Gloric Vamos a ver Vamos a ver Un poco común Se han agotado What 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 Que hago Que hago Que hago Como agradecimiento especial Al completar esta compra Desbloquearás la montura De un raptor celestial En tu colección Si estás tú Que me voy a comprar Algo de esto No No Venga Sigamos Cofre épico Si le das a la tecla derecha Se va a la izquierda Pero si le das a la izquierda Se va a la derecha Así que vamos a darle A la izquierda Muy bien Cofre épico A ver Si en el épico Sale alguna legendaria Cha 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 Uy Esta habría sido una legendaria Así que una banderita Tas Tas Y Tas Y esta quien es Hostia Esta es la nueva Que sacaron De Joana O sea Que aunque no Aunque no haya jugado Ningún Ninguna partida En estos eventos Me han dado Un aspecto Del evento Hostia Que guay Y Vamos para allá Sile Cofre épico Número 2 Venga 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 Una legendaria Vaya puta mierda Y Venga Una monturita Una montura Una montura Rengar Épico Sile Es que parece Que lo hacen Aposta Ya hemos llegado A Halloween Para ir a la derecha Celada Y izquierda Ya está Ya hemos aprendido La legión Cofre de Halloween Número 17 Ya hemos pasado La mitad Dios Que Que le pasa A esa calavera Madre mía Da miedo Da miedo Da miedo Esa calavera Ahí Que parece Que le está Dando Un Amarillo O algo Joder Madre mía Que chulo Hostias Épico Épico A ver que saldrá De ahí Me acuerdo Que Los aspectos De Halloween De aquí Del evento De este año Es que ha sido Una mierda Lo único Que mola Ver a King Gris Que era El Dr. Frankenstein En serio Bueno Este está mal El Emoji Emoji Animado Halloween Venga Venga Que te dé Tu amarillo Dios Es que da mal El rollo Chon 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 Que mierda Es esta No me gusta I don't like it Author Bueno Caeltas Storm Puck Carme Sí Vamos A ver Analytics Seguimos En tres Espectadores Vaya No está mal Mejor Eso que nada Saludos A los tres Espectadores Sigamos Cofre De Halloween Número Quince Por favor Dame algo Chulo Es que por eso Lo que decía Así muy soso Lo de Los aspectos De Halloween De este año Es que Solo ha sido Ponerle Un gorrito Un Una máscara Y ya está No se lo han currado Tanto Cofre de Halloween Número catorce Mmm Que te apuestas A que me sale Chromie Con la mascarita De calavera Es así El más soso De todos Por favor Darme algo bueno Vaya Pero me dieron El de la calabaza Este El chocal de calabaza Es así Otro aspecto Más de mierda Que vamos Muy poco original La verdad Me decepciono El evento De Halloween De este año Número trece Una legendaria Venga Que mierda Me estás dando Chico Vaya En otro color Pero si Prefiero verlo Tini me de las runas O skirlas O como se diga Coño Cofre de Halloween Número doce Épico Un poco común Vaya Llamada a uno de estos Así que el otro Será un ososito Hostias Este está chulo Sableville Carmesí Carmesí Coño Carmesí Ves Cuando no digo Montura Me da una montura Cuando aclamo una montura No me da montura Vamos a comprobarlo En el siguiente Pero este está chulo Cofre de Halloween Número once Legendaria Toma Al fin ¿Cuántas llevamos? Llevamos tres legendarias Hostia Ahí sí Caliéntate Estás calentito ahí Venga Montura No vamos a decir Si es montura Pero como ya hemos dicho Montura No va a salir montura Así que va a salir Un aspecto legendario Por favor A ver Un aspecto legendario Me gustaría que sea El carnalisco De los cojones Venga Hostia Ana Joder Y está Me gusta Me gusta Me la quería pillar Y encima Es muy puñetera La cabrona Pero es muy buena Toca mucho las pelotas Pero vamos Es un Es un healer Ante healer Y lo aceptamos Bien recibido Venga Cofre de Halloween Cofre de Halloween Otra legendaria No Más quisiera yo Que sea legendaria Variant Corazón de León Obsidiana No No está mal Variant No lo usa tanto Pero en su época Cuando no le No le jodieron Lo usaba mucho Cuando tenía su stun El día que le quitaron El stun Variant Dejo de ser Variant Un sosito ¿En serio? ¿Otra vez me das esa? Sigamos A ver Cofre de Halloween Número 8 Un sosaina Murky Espantajo Lila Bueno Este ha sido Este ha sido más creativo Es que Al menos No le han puesto Una máscara Como a otros Bueno Si también le han puesto Una máscara de conejito Que así es súper ridículo Pero bueno Un sosaina No Por favor Caracín Tigre estirado Venga Vamos a gastar 250 de oro Hostias Poco común Poco común Épico Hostia Venga 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 Sile Sile No vale Bueno Será de otro color Venga 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 Amazon Sile 200 Coño 200 120 de esquirlas Aceptar Cofre De Halloween Número 6 Venga Vamos Legendario Rexxar No soy mucho De Rexxar Pero bueno Venga Venga Legendario Legendario Un cofre De lo más Soso Malfurion Calabaza Iluminada Vamos a gastar 250 Es que no me gusta Que me den tan Soso Madre mía Vaya mierda Reino Héroe poco común Con lo chulo que es Y pasa a ser un héroe poco común Seguimos siendo Tres espectadores Así que bueno Por un momento Hemos llegado a ser Cuatro espectadores Hace Siete minutos Pero bueno Joder Con los ositos Venga 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 Que estemos Que estemos En serio Madre mía Y Cofre de Halloween Número 3 Legendario Legendario Me está dando Sosos aposta Venga Madre mía Vaya mierda De cofres Están siendo estos Hanzo El ganso Demoníaco Ganzo O sea Coño Hanzo No lo sé No me atrae mucho La verdad Pero muy toco pelotas Eso sí Cofre de Halloween Número 2 Épico Venga 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 No vamos a decir La palabra prohibida ¿Quién es esta? Kerygan Condesa Onice Aspecto épico Onda Pues tan No sabía que existía Está chula Me la quedo Cofre de Halloween Número 1 En el último Una legendaria Bueno no está mal No está mal para acabar Una épica Pero si hubieras tenido aquí Una legendaria Habría sido una banderita De las buenas A ver Taz 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 Y Gul'dan Del consejo De sombra caótica Venga 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 Y Sigamos Hostia Arta Esconde Sombrío No está mal Este me acuerdo Que se transforma En lobito Cuando está En modo montura Está chula Me la quedo Pasamos a los cofres De botín Número O sea Halloween Poco común Dos Vamos a pasar De izquierda A derecha Muy bien Treinta y seis cofres Vamos 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 Y Vamos Legendaria Banderita Esto es una banderita Común Épica Poco común Legendaria O sea Vamos Todo diferente Este Vamos Este va a ser épico Vamos Vamos a Vamos a Vamos a pasar por aquí Vaya mierdecilla Venga Vamos por aquí Hostia Joder Con el puto La feliz Venga 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 Hostia Todos van a ser Al final de Halloween Este es Caza vampiros V Y esta quien es Vale O sea Caza vampiros Cinco Por si Me tomáis Como un paleto Esta es Bala A lo mejor Hostia Pues esta Nunca la había visto En el juego Está chulo Y Legendaria 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 Venga Venga Dame un aspecto De los chulos Venga Dámelo 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 Todo Hostia Un caballero De la muerte Jaína Está guay La quería Desde hace mucho Me quedo Me la quedo Me la quedo Muy bien Sigamos Vaya que si me quedo Todo esto Ese salió Con Con el héroe Que el tuzate En su momento Venga 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 Como ves Otra legendaria Vamos Llevamos Cuatro legendarias No Si Cuatro legendarias Cofre de Halloween Poco común Dale Uh Faltaba poco Para otra banderita Pero bueno No está mal Venga Dame algo chulo Dame algo chulo Dame algo chulo Puntos Pinche Pinche puntos Sigamos A ver Aceptar Cofre de Halloween Épico Si le das Izquierda Se va a derecha Vale Cofre de Halloween Épico Venga 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 Una legendaria También dame una legendaria I don't like it Venga No vamos a decir La palabra prohibida Sile Joder 250 me lo gasto Si me lo gasto Que es una mierda Bueno Mejor Eh A la feliz En serio Ya está el huevo Dada feliz Venga Venga Dame algo bueno Muro Así Májate Otra vez Bueno Me quedo con las esquirlas Son 10 10 30 130 esquirlas No está mal Festival de invierno Izquierda La basa derecha Así que Vamos Aquí Vamos a Darnos publicidad ¿Cómo era? ¿Dónde está la barrita? Listo Mirad No, ahora sí Así sí Listo Canal de YouTube Coño con la V Siempre me sale la V Yo Tuve Tuve Negrón Hace Venga Ahora Esperemos un poquito Que Pinchen el A que el cebolla Este Picado Venga Vamos a ver ¿Cuántos somos? Seguimos siendo 3 Esperemos 2 minutos A ver Mientras tanto Vamos a ver Me gustaría Que me dieran ¿Dónde está de Hakate? Cola de Cola de Cola de Bueno, espera Vamos a ver De Ala Feliz ¿Cuáles dos que tenemos? Tenemos al Maldito mono Tenemos que casi todos De Ala Feliz Ya casi Sigamos A ver Abazur Por favor Dame alguno de estos ¿Cuál es el que me dieron? De Ala Feliz Es que me ha dado un huevo Venga, venga Ya está Alarak Este está bien De Alarak No tenía casi ninguna esquina Así que Se acepta Me gustaría Que me den De La Extransea Es que La Extransea Está chula Para ser la primera Reina Dragun Este me lo compré Con runas Estaba guay Con runas No, me lo compré Con jamas No me fijé La verdad Así que bueno Azmodan Justamente El que no quería Mandao Cabrones Pero bueno Se acepta Sigamos Veamos A ver Una mini pausita Vale, ya está Continuemos A ver Venga Sigamos ya No vamos a esperar a nadie Venga, venga Festival de invierno Número 10 Comencemos En serio Vaya Inicio Más de Mierda I don't like it Número 9 Un medio Sosito No me gusta No me gusta Mucho Venga Número 8 Un Sosaina No me gusta Pero bueno Nos dan Esquirlas Número 7 Este me da Pinta De que no me va a dar Ninguna legendaria Joder Vaya Nos quedan 29 cofres Sigamos A legendaria A legendaria Si es que siempre Hay que llamarlo Si no lo llamas No aparece Venga A ver Sigamos 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 Se pica 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 Valirra 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 Vamos a darle Una publicidad En Directo Youtube Venga Venga sigamos Legendaria Legendaria Esperemos 5 4 3 2 1 Y Montura Montura Que cojones Silvana Hada de la Ciruela Hada de la Ciruela Madre 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 mía Silvana Yo no soy De usarla Pero bueno Pac Maltael 1 Pac 2 Karacin Nada Vaya mierda De cofrecillo Tirante Suma Sacerdotiza Cofre de festival De invierno Número 4 Legendaria Ni de coña Genji Dragon Maestro Darme algo Bueno Por favor 3 Y Venga Venga Caliéntate Caliéntate No me gusta Cofre de festival Divierno Número 2 Bueno Ya nos ha dado Una legendaria Así que bueno Quiero más legendarias No me gusta Venga El último El último Dame una legendaria Para acabar bien Esta galletita Es muy Más rara Que la calavera 1 2 Dios Que mal rollo Me da En serio Bueno Para acabar Una épica No está mal Esta Venga Muradín Sile Así la A la izquierda Se va a la derecha Así que Comenzigamos Con esta cosa Apertura Y Un poco Común Un poco Común Sí Vulcano Está chulo Cerve Muy Demasiado Chetado Y no le están Nerfeando Ni nada Sigamos Poco Común Y épico Dale 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 Sile También Madre Mía Y Sigamos Sigamos Con el Cofre Del Festival Lunar Poco Común Cofre Del Festival Poco Común Aquí la verdad Es que No sé No me han llamado Mucho la atención Los héroes Siempre son los mismos Los que te dan Eran Silvanas Creo Creo Era Kaltas Ah bueno Lo único chulo Que podría ser Kaltas Nadie más Pero bueno Dame una Legendaria Vaya Mierdecita ¿No? Hostia Este es el Murky ¿Qué tan He hecho Murky? Dios Es que Da mal Rollo Cofre Deja Que empezamos Si le das A la izquierda Bueno Ya que estamos En los cofres Lunares Vamos a dar la de derecha Para que se vaya A la izquierda Cha 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 Está ahí La joya De la corona Sigamos Vámosle Estandarte De guerra Enano Violeta Reino Rartillero Espacial Especial Bueno Danos Una legendaria Soso I don't like Venga Legendaria 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 Casi Una banderita Dame algo Chulo Anda Bajo ¿Y esto Que es? Ah Sargento Martillo De la guerra Mundial De neón Madre mía Festival Número Siete Legendaria 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 Bueno Un cofre Soso No vamos A gastar Dinero Ya Cofre De festival Número Seis Un Sosaina Kasia Cofre De festival Número Cinco Otro Sosaina Sigamos Cofre De festival Lunar Número Cuatro Joder Con las Sosainas Es que no Sería Ni una Épica Y estoy Hasta Los huevos De tía La Feliz Algo Bueno Que toca Pelotas A ver Cofre Lunar Número Tres Dale Si fueras Legendaria Es una Banderita Pero No lo Eres Corcel Joder Una vez Que no Digo Pesadilla De Illidan Ruina Ostias Está Chulísimo No Saben Ni que Existía Pesadilla De Illidan Ruina Está Está Chulísimo Esta montura Me encanta Nos la quedamos Número 2 Si no me das Legendaria Joder Zulgin Lunar Ornamentado Es que me han dado En todos los eventos Una legendaria Y en De los chinos No A ver Venga Sigamos 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 Vaya Mierda De cofres De evento ETC Glam Metal Si le das A la izquierda Se va A la derecha A ver El de Dejaka Vamos Dejaka No me gusta Líder De la Malada Nocivo Bueno Dejaka Es uno de los Héroes Que me gusta Así que Vámonos Dejaka Así que Vamos Cofre de Cromi Un épico Pero De cromi Tenemos Bueno De ese color No Pero tenemos En sí La Lisfraz Aurel 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 En serio Vaya Mierda De cofre Y quemado de Aurel Solo Sublime No Sí Vaya Cofre De sarja No No sé Sí Treinta Esquirlas Sí Vamos A ver Joder Macho Son Dios El pobrecito Es son Dios Ay Me dan ganas De jugarle Pero es que Está muy Incompleto El pobrecito A veces Tiene unos talentos Más de mierda Pero bueno Vamos a ver Son Dios Hostia Me encanta el graffiti Pero bueno Malta él Malta él Malta él Y Nada Graffiti Que sí le tengo Alex Tranza Vamos a ver Danos una legendaria Tú al menos Por favor ¿Qué mierda es esta? Es que ni se mueve El graffiti Vamos a comprar Bueno Mejor Dime que eres un aspecto No eres un aspecto Bueno si eres un aspecto Uther Médico del Escuadrón Delta Vaya Vaya Keltuzad Uy Penúltimo cofre Y Hostia Esta es bestia De batalla En Asillada Azul Claro Buen Buen Legendario Estamos en el legendario A ver Veamos el cofre Legendario Como va Por favor Dame Un buen Buena Una buena cosa En serio Y Dame algo bueno No me gusta Vamos a comprar otro A ver si tenemos la suerte De De que nos da dos legendarios Que ha pasado Una vez no ha pasado Y Venga Démosle 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 Verga Démosle Y Vaya mierda Comentarista tipo legendario 1500 ¿Gastamos? ¿Gastamos? ¿No gastamos? ¿Gastamos? Venga A ver Al menos tiene un algo Un poco muy Venga Dame algo chulo Que si te tengo Joder ¿En serio? Venga A ver Los penúltimos 2500 O sea 2250 Por un maldito Cofre Venga El último Cofre Es el que más Me está tocando Los huevos Venga Sigamos Venga Venga Dame algo bueno Dame algo bueno Motaka Hostia No está mal Nos lo quedamos Joder Más nos vale Quedarnoslo Porque es que Vamos No tengo más intentos Y gasto ya ¿Cuánto? 5000 En esa huevada Y Aquí se acaba Nuestro primer directo De cofres Y no haré más Hasta llegar A los 110 Así que Esperamos Bueno Masecitos Vamos a ver Al Al skin Que yo quería Y no pude tener ¿Dónde estás? No No era el carnalista Se llama El Que quería a ti Y no has venido a mí Mira Dale a la prueba Sin querer Pero bueno Chavales Hasta ya Nos vamos Y aquí Concluye nuestro directo Y esto no se sale Espero que os haya gustado A mis A mis espectadores Que me habéis visto Muchas gracias por verme Y por el apoyo Así que Un saludo a todos Y hasta la próxima Dentro de poco Subiré un vídeo De Diablo Eh Espera Está hecho Bueno Pero antes subiré a Bueno Antes subiré a Diablo Pero y luego al rework De Medivh Es que Medivh Ya llegaba el día Que tenían que salir Así que Hasta luego Chavales 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 Chavales